Y qué rico comenzar ya entonces con nuestro tema. Acá tenemos nuestra cocina lista, presta y dispuesta para una preparación. ¿Qué vamos a hacer, Bea? Tenemos una super mega recontrachef que desde Brasil nos va a ir orientando. Manu, que ya ha presentado sus dotes culinarias, va a ser la encargada entonces de hacer también esa preparación bajo la guía de nuestra chef. Sí, señor, y por eso saludamos a esta hora a Isabel Cocina con Propósito. Isabel, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Mis amores, muy topón, ¿y vos es? Muy bien, muy bien, Isabel. Muy topón. ¿Qué es eso? Tradúceme. Ah, no sé. Yo de portugués, bailas. ¿Pailas? No, yo más fácil ser ruso, alemán. Yo ahorita le cuento cómo se dice perro en ruso. Sí, listo, pero más adelante mejor. Muy bien. Isabel, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, Manu, ¿y tú cómo estás? Feliz, aquí estoy con Juan Pablo que me está acompañando, pero yo seré la que voy a cocinar tu preparación. Y qué tal, Isabel, si empezamos con los ingredientes. ¿Qué necesitamos para esta receta y cuál será la receta que vamos a preparar? Cuéntanos un poco. Bueno, hoy vamos a preparar una delicia de ensalada, entrada. Me encanta porque sirve para las dos ocasiones, tanto para entrada como para ensalada. Sí. Es muy completa, se puede servir para Navidad, porque la idea también es tener opciones que sean saludables, ligeras, versátiles para Navidad, para poder comer rico, saludable y muy fácil. Entonces, la receta necesita zucchinis. Yo ya los tengo acá cortaditos, me imagino que tú también, porque tú eres muy juiciosa. No, los tengo cortados. No fue tan juiciosa, Isa. Aquí lo tiene entero, hoy no fue tan juiciosa. Aquí lo tengo, lo vamos a cortar acá para que tú nos digas bien cómo los debemos cortar, pero mientras que ella nos va mencionando los ingredientes, también tendremos en pantalla para que usted le tome esa foto y no se pierda ni un solo ingrediente de esa preparación. Entonces, Isabel, puedes ir mencionándolos, que ahí están rodando en pantalla. Perfecto, entonces vamos a utilizar zucchini, vamos a utilizar mango, vamos a utilizar también este higo, tenemos queso, mozzarella, usted puede utilizar un queso vegano, puede utilizar un provolone que tiene menos la dosa también. Vamos a utilizar mantequilla gui o clarificada y vamos a usar para nuestra vinagreta o nuestra salsa, vamos a utilizar higur griego sin azúcar, vamos a usar miel, vamos a usar pimienta, azúcar y un plástico de vinagre de manzana. Perfecto, sal y pimienta al gusto también, ¿cierto? Sal y pimienta también, si se lo hará. Perfecto, entonces, listo, Isa, yo tengo todos los vegetales y frutas, los tengo completicos, dime tú, ¿qué? ¿Con qué voy a empezar con el zucchini? Perfecto, tú los vamos a cortar, hace un segundo, mientras tú, porque la mixta te toca un suquillo a la mano, te voy a mostrar de qué forma lo podemos cortar. Listo, perfecto. Este ya lo tengo jalado, listo, listo, y tú lo puedes hacer de dos formas, hay una cosa que se llama bandolita, puedes utilizar perfectamente una bandolita o si no tienes la bandolita, lo puedes mostrar con un cuchillo bien filoso, esto es el trabajo. Vamos a hacer acá una rodajita, rodajitas, ni muy gruesas, ni muy delgadas. Muy bien, aquí, voy a seguir con este. Rodajitas, ni muy gruesas, ni muy delgadas. Listo, Manu. Y mi mango, que ya el mango lo tiene listo. No, tampoco. Pues yo puedo ir adelantando, ¿cómo picaría entonces el mango? ¿Cómo podría ir adelantando el mango y cita? Listo, te va a aportar, ¿Ese sin cáscara o con cáscara? Rodajas, rodajas de mango. Ajá, rodajitas de mango puede ser como julianas y lo importante de esta ensalada es como mostrar mostrantes ingredientes. Entonces, por ejemplo, los sustitos en la bajita, ¿cierto? Los mangos pueden ser en julianas y podemos utilizar nuestros higos en medias en los aros. Es decir, los partimos en los aros y después a la mitad. Perfecto. Y así, ya después cuando armemos va a quedar súper lindo. Listo. Con un zucchini me da para una ensalada grande o cuántos necesito más o menos por... Con un zucchini te da perfecto porque si tú lo cortas en un tamaño que es así como girando delgadito te va a funcionar muy bien y va a rendir que a gusto. Entonces, ya vas a ver que funciona súper. Y también yo tengo por acá una idea y es que si queremos pues como un formato como más festivo, por llamarlo así, podemos utilizar un moldecito de estrella y hacer una estrellita y también queda súper lindo. Esos moldes son como los moldes de las galletas. Exacto. Listo. Listo mismo. Perfecto. Juanpa. ¿El mango complético o medio? No, una tajada, por favor. Una tajada, por favor. Sí, ese está más... Con ese cuchillo entonces que... Sí, ok. Que es más largo porque este está más cortico. Ajá, listo. Exacto. Aquí es muy importante tener unos cuchillos bien afilados y también utilizar la creatividad culinaria porque miren, muchas veces decimos ay, qué pereza la ensalada pero es porque siempre usamos repollo y zanahoria. Ay, sí, la misma siempre. Somos súper aburridores. Porque no tenemos esa creatividad culinaria y también es muy chévere cuando nosotros hacemos de los vegetales las reinas de la fiesta como los protagonistas y es muy fácil, en realidad que sale barato pero es simplemente como ponerle amor, un poquito de creatividad, jugar con los cortes y yo no sé si les ha pasado pero no sabe lo mismo. Una zanahoria rallada que una zanahoria cortada en cubitos. Siempre el sabor del... El sabor para mí es según los cortes y también hay varios utensilios que uno puede usar en gastronomía para poder dar como ese toque diferente. Por ejemplo, esta es una bandolina sencilla. Sí. Por acá podemos hacer con esto mismo también como filetear las verduras y de esta forma tener más creatividad. Lo mismo también pasa con las vinagretas. Siempre utilizamos las mismas pero hay un mundo de sabores, de posibilidades que podemos tener que ahorita nos vamos a detener en qué es una vinagreta y cómo podemos lograr ese toque diferente. Perfecto. Juan Pablo, ¿no es que me digo? En rodajitas. Ay, Juan Pablo ya se me está comiendo el mango. Ah, no, Juan Pablo. Es que no, Juan Pablo. Ese mango está todo provocativo y yo dije, ay, qué delicia mango. Listo. Muy bien, entonces. Entonces, sí, ya tenemos ahí listos los primeros vegetales cortados. Sí. Lo que podemos hacer a continuación es colocar un poquitiquitico de mantequilla guí. Recuerden que la mantequilla aquí es súper, súper saludable, que no tiene lactosa, que no tiene azúcar y vamos entonces a sofreír acá pasadito, una pasadita medio pasadita como para que no quede crudo todos los vegetales. Los vegetales vienen siendo el... Los zucchini. Y... Todo lo vamos a pasar por acá. Listo. Vamos a dar como una salteadita, exacto. Voy a limpiar por acá porque si algo he aprendido es que todo tiene que estar... Cocina limpia. Una cocina limpia. Exacto. Por acá voy a limpiar esto. Muy bien. Miren, pues, qué belleza. Poner... Estamos cocinando a la par con nuestra chef. Se calienta rapidito. Guapa me está ayudando, entonces, Isa, te voy a decir, y este a la mitad. Ah, exacto. Así, porque es un media luna. Medialunas de... Pero yo creo que está mejor con otro cocino que tenemos a filo. Entonces, Isa, te voy a contar ya nosotros qué tenemos acá. Tenemos los zucchini cortados en rodajas, delgaditas, pero que también se sienta el crunchy, pues, del zucchini. Tenemos el mango en julianas. Tenemos, en este momento, el higo, que ya lo está cortando Juanpa en medialunas. Y ya estamos calentando aquí la mantequilla guí, un poquito, no se necesita de mucho. ¿Cierto? Exacto. Y ya vamos a sofreír los zucchini, ¿cierto? Ahí vamos. Exacto, es una, exacto. Muy, muy atentos están ustedes. Y lo único que tenemos que hacer es como darles una vueltecita que queden como doraditos, como crocantes. Tú muy bien lo dijiste. Y ya de acá los pasamos para una bandeja. Sí. Y les vamos poniendo salecita y pimienta. Y quedan súper lindos. Bueno, voy calentando en este momento. Exacto. ¿Y la pimienta se la pongo cuando ya esté en el plato o cuando estemos aquí en el sartén? Cuando están ya en el plato. Listo, perfecto. Entonces aquí ya está calentando. Porque si le colocamos la sal en el sartén va a empezar a sudar y nos va a empezar a sacar agua. Y no queremos que se nos deshidrate. Isa, una pregunta. ¿Por qué pasa del zucchini? O sea, ¿qué le da el hecho de pasar acá en la ollita y en el fuego? Dale con ese sabor rico de la mantequilla aquí para que también cuando probemos todos los vegetales y todas las verduras sintamos un sabor chévere en la boca. Esta receta es como una receta fresca pero a la vez como medio calientica. Sirve para acompañar después con una sandía. Lo podemos colocar con patito, con grisquini y después acompañarlo con una salada que insita también. Entonces la idea es que tengamos como estos salteaditos para que se vea como un club de sal. ¿Cierto? Listo. Entonces te voy a contar en qué paso vamos nosotros acá. Acá ya está... Ay, se me sacó eso. Está el zucchini. ¿Cómo sé que el zucchini ya queda como listo? Porque el empiezo con medio dorado. Lo medio dorado y uno vuelve a poner por el lado, uno empieza por el otro un segundito y listo. Listo. Entonces que quede medio doradito. Voy a sacar ya el plato. El plato donde lo pongo es el que voy a emplatar ya, ¿cierto? Exacto. Un plato bien lindo. Perfecto. Y vamos entonces a empezar a emplatar. Yo tengo acá una almuerza. Yo estoy mostrando. A ver, un plato bien lindo. Esto. La idea es como ir a hacer un tronche con las cositas que se vengan. Por eso pueden los cortes que se parejitos. Sí. Y así un aro. Puede hacer todo de adentro para afuera. Yo les voy a mostrar ahorita por la magia de la TV cómo quedó esto de lindo porque yo hice una grande para mostrarles como el resultado final. Miren, ustedes pueden coger por ingredientes y hacer como varios aros, ¿cierto? O hacer los zucchinis primero y después los mangos y ir invirtiendo con el queso. Isa, yo estoy acá poniendo ya los zucchinis alrededor, ¿cierto? En formato grande. ¡Listo! Muy lindo. Perfecto. Por eso les digo, este trabajo, esto es un ejercicio también muy creativo y es muy chévere porque en la época de vacaciones uno tiene un poquito más de tiempo y qué rico pues poderle invertir el tiempo y desestresarse en la cocina. Por acá les voy a mostrar cómo queda esta belleza. Miren, Manu. A ver. Uy. A ver, ahí, ahí, eso mejoró. ¡Ay! Mejoró. ¿Quién es nuestro camarógrafo? Se ve divino eso. Bien, entonces ya esto está listo y mira, yo primero coloqué los zucchinis, después coloqué el jamón. Yo utilicé un jamón vegano, pero obviamente que se puede usar un jamón de pavo. Coloqué también pedacitos de mango y acá te voy a mostrar el truqui mágico que utilice acá y es el siguiente. Yo hice aquí como si fuera una pañoletica, mira. Y así para estos lados de acá. Muy bien. Uy, que sea muy lindo. Muy lindo. Sí, señor. Eso yo iba a decir, el que sabe, sabe definitivamente. Entonces, ya nosotros tenemos el zucchini ahí puesto, yo me voy a ir con el manguito, lo voy a poner así. Exacto. Y mientras eso va estando, ¿qué les parece? Sí, mientras ustedes van armando ahí, vamos haciendo nuestra vinagreta por un ladito, mientras lo vamos armando. Yo voy decorando y tú vas... Hácale, yo hago la vinagreta de todo. Vamos a ver pues cómo le vamos a Pablo decorando. El higo, tienes el higo, el aguacate, es que el aguacate, el mango y este lo tenemos que en triángulos, así. Listo. Listo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Listo, ya tengo el bowl para la vinagreta. ¿Con qué nos vamos para la vinagreta? Perfecto, entonces, una vinagreta generalmente debe tener algo ácido, algo dulce, algo salado, casi todo ahí metido, ¿cierto? Sí. La ciencia de la vinagreta es que sean varios sabores, uno puede utilizar como algo ácido, limón, puede utilizar salsa soya, puede utilizar vino, vinagre de manzana, vinagre de alcohol, vinagre de uva, vinagre de arroz, bueno, muchos vinagres, limón, naranja, mira pues que hay muchas posibilidades para poder lograr una buena vinagreta. Podemos utilizar especias, como el curry, la cúrcuma, el jengibre, podemos utilizar también finas hierbas, por ejemplo, acá nosotros le vamos a poner un poquito de romero, ¿cierto? Podemos utilizar cosas que contengan lácteos. Perfecto, yo aquí tengo el yogur griego, listo, en el bolsito, solito, tengo el yogur griego solito, ¿qué le pongo a este? Listo, Manu, yo hice acá un truqui, y fue el siguiente, mira como quedó mi yogur griego de denso, porque la idea también es eliminar, por ejemplo, el queso crema y poder tener el yogur griego, que es menos grasoso, que tiene proteína, y yo lo que hice fue acá, mira, hice un trabajo que me quedó así, ya te voy a mostrar el truco, el truco fue el siguiente, cogí un bowl, ¿cierto? Un colador, un pañito, y aquí lo que voy a hacer es que voy a colocar el yogur, ¿cierto? Y esto se va para la nevera unas tres horas, y pasadas las tres horas, el yogur se va a filtrar, pasa aquí como toda la parte aguada, y queda la parte más densa del yogur acá, queda espectacular. Pero yo lo tengo así normalito, entonces también me sirve. Ah, no tiene problema, no tiene problema. Y entonces a este, ¿qué le pongo? A este le vamos a poner el poquito de miel de maple, yo voy a utilizar una miel de maple, que es una miel vegana, vamos a utilizar también el vinagre de manzana, recuerden que el vinagre de manzana es fermentado, que debemos de buscar un vinagre de manzana que sea 100% natural, el esturbio, ¿cierto? Y cuando es fermentado significa que nos va a ayudar como a la parte intestinal, que sirve también como un probiótico, ¿cierto? Que nos ayuda como a toda esa parte de la acidez estomacal, y acá vamos a poner piñentica, Manu. Sí. Un poquito de salsa soya y vamos a colocar también un poquitico de, ya pusimos el vinagre de manzana, mezclamos todo esto y inclusive acá pudiéramos colocar unos arándanos, queda como con un gusto dulcecito muy rico y como les decía, esto se puede acompañar perfectamente con unos grisinis y bueno, el cielo es el límite mano, nosotros acá podemos colocar las frutas y las verduras que queramos, podemos colocar duraznos, podemos colocar jamón serrano, podemos colocar otro tipo de quesos, finalizar acá con un queso ricota como desmenuzado y mira Manu, esto ya está aquí listo. Y el romero, ¿cuándo es? Ay, sí, el romero, vamos a ponerle aquí un poquito de romero, estábamos olvidando. ¿Ese es para la salsita? Sí, para la salsa, entonces, hay muchas formas de poder variar estos sabores, desde que usted tenga claro el principio básico de una vinagreta, también es importante incluir grasas que sean buenas, por ejemplo, podemos incluir en una buena vinagreta el aceite de oliva, el aceite de coco, el aceite de linaza, que tiene buena fuente de omega y que son grasas saludables, acá no vamos a colocar aceite porque ya el yogur tiene como tal pues un poco de grasa y estamos utilizando también como el aceite de la mantequilla y entonces ya no es necesario. Vamos entonces. Ok, ¿y las almendras las pongo por encima de la ensalada? Exacto, mira, yo tengo por acá unas almendras sin cáscara, sin piel y lo que vamos a hacer es lo siguiente, con el cuchillo vamos a filetear esas almendras con mucho cuidado. Nosotros ya las tenemos fileteaditas. ¿Vio? Esas sí las teníamos listas. Esas sí hicimos la tarea. Sí. ¡Ay, mi Dios! Esta es una opción de que la podemos hacer también vegana. Aquí tenemos un jamón, ¿cierto? Pero quisimos... Es de cerdo. Sí, ese es de cerdo, pero podemos dejarlo, cualquiera de los dos se puede realizar. entonces estas son con la salsita o estas las pongo después. Las almendritas. Ah, ya vamos para allá porque ya tengo que las almendritas y esas almendras van encima fileteadas porque también al ser esto como una entrada a ensalada, recuerde que una ensalada buena necesita tener variedad de verduras, necesita una buena vinagreta y necesita como un crunchy. Ese va a ser nuestro crunch. Crunch, crunch. Perfecto. Entonces, como tú tienes ahí un yogur que es como más denso o más líquido, vamos a hacer este trabajo acá aquí. Mira qué lindeza. El mío quedó más grueso el otro, pero también es válido lo que tú hiciste. Y vamos entonces acá a colocar romero para decorar esta lindeza. También hojitas de romero que se vean. Y acá esparcimos estas almendritas. Sí. Yo voy a colocar unas almendras con cáscara y otras sin cáscara. Y entonces así, Manu, esto es una opción muy rica, ligerita. Hay gente que se va a veces para la costa o para lugares donde hay mucho calor. Entonces es rico compartir esto también con una chimenea bien rica, una conversación bien rica, compartir con amigos, con familia. Y también muy chévere porque tener en cuenta que cuando nosotros estamos en Navidad necesitamos frutas y verduras. Siempre empezar por las frutas y las verduras cuando tenemos comida familiar, tomar mucha agüita porque de esta forma ya cuando llega el momento de comer estamos más saciados porque a veces también la gente gana mucho peso pero es porque a veces comemos más grasa de lo normal, más azúcar de lo normal, muchísima harina. entonces si usted está invitado a una cena y comienza por una buena ensalada pues ya cuando es el momento como de comer lo más gorduroso o lo que tiene más harina ya usted va a estar un poquito más saciado y siempre tomar mucha agua. Muy bien, Isa, yo creo que nosotros terminamos, quedó hermosa la de nosotros aquí en Colombia, en Medellín. Isa, ¿cuáles son tus redes sociales donde podemos ver más recetas como estas que sean gluten free, que sean veganas, que sean libres de lácteos, ¿dónde podemos saber más de ti? En arroba Isabel Cocina con Propósito, tenemos talleres, ahora estamos en un taller de panadería y pastelería 100% keto, va a estar súper novedoso y es para vivir una Navidad pues así bien bien saludable porque obviamente que sí se puede, hay muchas opciones, es solamente como cuestión de creatividad, de querer cocinar y de ponerle manos a la obra y hacerse cargo. Vea cómo nos quedó la ensalada. ¡Ay, qué lindesa! ¡Qué belleza! Tengo una duda ahí, es con respecto al romero. Sí. ¿El romero es solo decorativo o también para comer? Bueno, el romero tiene muchas propiedades, él nos ayuda como a tranquilizarnos también, tiene un aroma espectacular y sirve para las dos cosas. Al ser una hierba aromatic, una hierba fresca, las hierbas frescas no solamente son decorativas sino que también cumplen una función funcional dentro de los ingredientes y en este caso pues además de aromatizar nos va a ayudar como a mantener la calma, también tiene... ¡Qué bueno eso! Es calmante y todas las verduras, todas las especias y todas las aromáticas pues siempre, siempre van a darle como un plus a nuestro plato y nos van a auxiliar siempre como cuando no tenemos mucha creatividad, siempre usted haga unas papitas y póngale un poquito de romero y quedó como una reina. ¡Qué buen dato! ¡Qué buen dato, Isa! Muchas gracias. Mil gracias por estar aquí en mi parque tu casa, gracias por darnos esta receta y ver que podemos hacer ensaladas diferentes, delicioso, ¿te gustó? Me encantó. Y gacanibira. Me encantó, no, no, me encantó. Isa, mil gracias por estar acá, siempre bienvenida, espero que regreses pronto a Colombia y acá las puertas abiertas. Un abrazote gigante. Besos, gracias. Un día para los dos. Un día. Saludos. Un día.